Lamentablemente es una noticia llamativa, dolorosa, que haya ocurrido esto y que, bueno, sí, realmente la noticia es esta, la damos a conocer porque ya está, se sabe y hay que darla a conocer. Una jauría de perros, un gran número de perros, lesionaron fuertemente a una señora de 84 años y a raíz de las lesiones realmente, lamentablemente, ha perdido la vida. Se ha llamado al 911 al hospital, las condiciones climáticas no permitían el ingreso de la ambulancia, por lo cual la policía local tuvo mucho que ver, gracias a la participación y de contar con vehículos acordes para la problemática, pudimos llegar al lugar, así hicimos con médicos y camillas y demás elementos que eran necesarios para la asistencia rápida y traslado de la mujer, pero bueno, lamentablemente ha perdido la vida en el lugar y bueno, se han realizado todas las intervenciones con los móviles policiales, dada la atracción de 4x4 que tienen algunos móviles y bueno, a partir de allí con la concurrencia de médicos, personal de la fiscalía, científica y todo lo que tiene que ver con el relevamiento probatorio para la causa judicial que se ha realizado y que se ha iniciado por homicidio culposo, como lo ha dispuesto el fiscal, a raíz de estas actuaciones y elementos probatorios se ha procedido a la detención de la persona como responsable del hecho en sí, en cuestión y ha estado detenida por casi 48 horas en esta dependencia bajo la carátula de homicidio culposo. ¿Ya recuperó la libertad? En este momento recuperó la libertad, más allá de que el proceso sigue bajo esta carátula y veremos los pasos ulteriores procesales que desconozco. ¿Hubo algún testigo del hecho? Testigo del hecho no, pero testigo de la situación y de la concurrencia o de la habitualidad de estos animales que sabían andar por la calle, que bien pertenecen a esta persona, bueno, por eso se ha determinado y se ha terminado con esta carátula. ¿Había algún tipo de denuncia previa? ¿Contaban con algún dato si esta persona era de agredir a los perros, que es lo que pudo haber originado cierta reacción? ¿Están trabajando en ese tema? Sí, se ha trabajado, hay versiones, hay muchas declaraciones, todas las declaraciones que se han tomado, hay mucho material en cada una de ellas, con situaciones anteriores, con situaciones de la mujer hacia los perros y obviamente de vecinos que han contado su versión y que estos animales obviamente han estado, están fuera del predio muchas veces, esto todo ha sido colectado, se ha testificado y todo esto está en la causa adunado y lo cuenta el fiscal de la causa, el doctor Mazarón. ¿La víctima vivía sola? La víctima vivía sola, cercanía del lugar.